Vamos a hablar, si os parece, de lo que dijo Dan Fallows, que es el director técnico de Aston Martin. Fue fichado este año. Era el responsable máximo del departamento aerodinámico de Red Bull. Ha trabajado durante años codo con codo con Adrian Newey. Me diréis, bueno, vale, pero es que eso no es una garantía. Claro que no, tú puedes ir a colegio con los más listos del mundo, pero si no te aplicas... No destacas. Y si le pones interés, pues tal vez tengas buenos resultados. Veremos qué pasa con Dan Fallows. Os voy a enseñar quién es Dan Fallows para que le pongáis cara. Evidentemente no es ninguno de ellos. Esto es lo que os comentaba antes de la familia Montoya. Dan Fallows, para que le veáis, es este señor. ¿Vale? Como os digo, uno de los flamantes fichajes de Aston Martin proveniente de Red Bull. ¿Qué ha dicho Dan Fallows respecto al proyecto de Aston Martin de cara a los próximos años? Ha dicho cosas interesantes. Entre otras, ha dicho que tiene bastante similitud el proyecto actual de Aston Martin con lo que fue en su día Red Bull Racing. Dijo que en su momento, cuando Red Bull compró el equipo, tuvieron muchísimo más dinero, porque os acordáis que Red Bull compró Jaguar. Red Bull compró todas las instalaciones, todo lo perteneciente a Jaguar, incluso la licencia para poder estar presentes en el Mundial de Fórmula 1. En el impasse, que fue en el año 2005, la verdad es que las cosas no les fueron nada bien. Tuvieron que trabajar muchísimo, ¿vale? Para que empezaran a conseguir dar frutos. Y eso es lo que ha dicho Fallows, que esa ilusión, ese empuje y también la llegada de mucha más cantidad de apoyo en cuanto a presupuesto económico, como pasó en su momento con Red Bull, va a ser beneficioso para Aston Martin en un plazo máximo de dos o tres años. Ese es el plazo que se ha puesto. Dice, hay que ser realistas y lo lógico es que nuestra evolución no sea en plan relámpago, sino que en los próximos dos años podamos estar alcanzando grandes resultados. En dos años, ha dicho. ¿Vale? Hablamos un poco ya, ahora supongo que lo diréis, a la historia de Alpine en su día, de que este es un proyecto a tres, cuatro, cinco años. Bueno, Aston Martin lo está diciendo. Que durante dos años no esperan ganar carreras, pero sí estar en posiciones que sean de puntuar constantemente y tal vez conseguir algún buen resultado. Lo que sí que ha dicho Dan Fallows es que en Aston Martin la filosofía que van a llevar y que ya están desarrollando es tener su propio estilo de trabajo. Que le parece muy bien cómo trabaja Red Bull o cómo trabaja Mercedes o cómo trabaja Ferrari, pero que para ser campeón tienes que crear tu propio estilo. Ahí estoy de acuerdo. No tienes que imitar a nadie ni intentar ser nadie. Tienes que ser tú mismo. Y esa es una de las cosas positivas de esta filosofía de Aston Martin. Buscar su propio estilo a la hora de trabajar y a la hora de buscar objetivos. Ya os he comentado al principio del directo que me han enseñado las instalaciones y realmente están trabajando de una forma muy eficaz para que lo antes posible empiecen a ser funcionales las nuevas instalaciones de Aston Martin. Pero lo más interesante tal vez de lo que dijo Dan Fallows en esa entrevista que dio en exclusiva para la website de Aston Martin es lo que comentó respecto a Fernando Alonso. Que ha dicho el nuevo director técnico de Aston Martin y al que tendrá a su cargo el próximo año Fernando Alonso. Sobre el bicampeón, sobre el asturiano, lo que ha dicho Fallows es que le encanta el estilo de trabajar de Fernando. Dice, es una persona como los grandes campeones que habla mucho, que comunica mucho y eso es muy positivo porque todo lo que nos comenta a los ingenieros y a los técnicos es trabajo que nos facilita de cara a desarrollar todo lo que tenemos que hacer en un coche. Ha dicho, me encanta también la forma de pilotar. ¿Por qué? Dice, porque Fernando es capaz de llevar un monoplaza de Fórmula 1 como si fuera un kart. Lo siente, lo mueve, lo desliza y si eso solo está al alcance de poca gente. En estos momentos, solo él y Max Verstappen, eso ha dicho Dan Fallows, son capaces de hacer eso con un monoplaza de Fórmula 1. Y ha seguido comentando. Gracias Jerry por estar. Buen fin de semana. Un saludo. Espero que sea leve el turno. Sobre todo porque la preocupación de Aston Martin que ha reflejado Dan Fallows es, ha dicho, como Fernando tiene este estilo de pilotaje, lo que nos obliga y vamos a hacer es que tenga un coche el próximo año que le sea útil para ese estilo de pilotaje y que de esa forma se sienta a gusto desde el primer instante y pueda tener un buen rendimiento en pista y obtengamos grandes resultados con el piloto astoriano. Eso es lo que ha dicho Dan Fallows así, a grosso modo, de lo que puede ser el próximo año con Fernando Alonso. Sobre todo, se ha centrado específicamente en la forma de pilotar y cómo comunica las cosas Fernando, cómo explica, cómo con todo detalle de elementos puede explicarle a los ingenieros qué sensaciones tiene de cara al coche. Y eso es básico para que un equipo funcione. ¿Hasta qué año creo que estará Fernando en activo? A ver, yo no estoy dentro ni de la cabeza de Fernando ni de las personas que le llevan su carrera deportiva, pero él siempre ha dicho que le apetecía estar mínimo hasta el 25, 24-25. Tiene un contrato de tres años, uno más uno más uno, aunque él en su día dijo que eran dos uno más uno, pero el acuerdo eran tres años, prorrogables por ambas partes, siempre cada año. Siempre en junio decir, bueno, ¿seguimos uno más? Sí, seguimos uno más. Por eso era un dos más uno, o como él ha dicho, un uno más uno más un tercero. Con lo cual podría estar tres años aquí en Aston Martin y retirarse en el 2025. Sí, sí, lo ha dicho muchísimas veces que lo que quiere es volver a subirse a lo más alto de un podio y que si consigue más victorias, pues mucho mejor y sobre todo que estaba ilusionado con este proyecto de Aston Martin. ¡Gracias!